Bueno, pero escúchame, otra protagonista fue Sabrina, que al mejor estilo a Ariel, no le faltó el pajarito, pero habló con la casa y los analizó a cada uno de ellos. Muy bien. Bueno, voy a empezar porque me cae muy bien, muy bien. Bueno, la lucha, me da tranquilidad y confianza. Esta chica que está acá, Denise. La señora que está al lado mío. Chula, chula. La chica, la furia. Va a estar jeves y me quedo acá muchos meses y se queda también. Ah, y la policía también. Me parece, desde el principio, súper agradable. Y de los chicos, bueno, Bauti y Joel, creo que son los que me corren ayer. Después me cayó súper bien el Alan Cripp, yo. Viola, copado. Pero te clava la mirada que parece que te quiere robar algo. Mata. ¿Cómo? Lo bueno es que me quedo una semana más, obligatoriamente. O sea, ¿quién me va a echar de acá? Nadie. Al principio, cuando me entré, pensé que yo sí era como re falsa. Pero me di cuenta que es así. Es amorosa. Ay, me falta este otro chico, de pelo largo, que está cansado hace 11 años, no sé cómo se yo. Me gusta porque es sincero. Me dijo que me iban a votar todos a mí, si no gana, liderazgo. Qué culiado, ¿no? De cara. Porque te iban a nominar a la gara. Ay, no, da pena. Pero se me hace que él sí puede ser más falso. Como que veo todo tipo de perfiles, o sea, tenemos gente tranqui, gente que se saca mal por cualquier cosa. Los voy a tener a todos, los buitres, humiándome los talones. Bueno, ella nació en Mendoza, vive en Buenos Aires, en Bellavista hace tiempo, pero amaneció hablando con acento cordobés. Es preciosa. A la gente le gusta eso, está hablando, no van a hablar en el espejo, pero más o menos, es a la mañana. A la gente le gusta compartir con ellos, más encima, es obnubilado. Pero viste que vos salías al jardín y hablabas con el pajarito. Claro, hace igual, saben lo que garpa y lo que no los chicos. Por eso hay que descolocarlos este año. ¿Ves que se puede jugar sin barbear a toda la casa y sin insultar a todos de mala forma? Hizo un buen análisis igual. Igual. ¿Torita? Eh, yo creo que sí, obviamente se puede jugar sin decir malas formas, pero yo creo que, o sea, Sabri reviene todo lo que hizo, pero creo que hay otras personas primero para sacar. Ah, mirá, se picó algo ahí, sí. Viste además que se están conociendo, porque no se acordaba el nombre de varios, claro. Ha pasado la señora, la chula, la chula, la que está al lado mío, ¿viste? La chula. La chula. También pasó cuando entró ella, ya había unos grupitos armados y volvió, el segundo día entró y la casa todo se desequilibró un poco y empezaron a verse de vuelta con quién salía cada uno. Pero habían pasado solo 24 horas. Nada. No había pasado nada, estaban todos, la casa estaba en pañales. Nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba que entre ella y que gane el liderazgo. Me parece que eso fue lo peor. Pero esto recién empieza, porque arranca la fiestita en un rato, la fiesta es la bienvenida. Te veo casado. Sí, no, me llama la atención porque Sabrina se nota que es muy inteligente, que tiene barrio, que no es ninguna tonta, aparte de ser muy linda. Me llama la atención cómo cayó en la trampa de Cata, después de que tejió toda la tarde. Porque Cata, lo primero que hace cuando entra esta chica, la belleza, entró la belleza, la quiso matar, encima ganó el liderazgo, la quiso matar de vuelta y después terminó abrazándola a la derecha. Pero es que salió la juventud. Pará, 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 no, solo eso. Lo que yo no entiendo, después de que la saca de placa, la vuelve a atacar Catalina. Vuelve a la bandeja. A ver Nachita. Cata cuando la recibe muy mal, está enojadísima porque no la aprueba el líder, pero es al revés, porque ahora sabe que Cata la va a tener mano a mano a Saori para todo lo que le pida y sabe que por lo menos por dos semanas más, Cata no va a ir a nominarla. Ya habló mal de ella, apenas la salvó, ya empezó a tirarle. ¿Y Sabrina no se da cuenta? Sí, se da cuenta. Sí, se da cuenta. Bueno, igual. Ya que no se da cuenta, pará. Sabrina entró a la casa, se lo comió a los 21 en un parco. No, no, que se va a cara por un tema de que querían que las mujeres estén unidas, muy sororada, pero después el grupo de todas las mujeres también barrió a Zoe, que está en placa, y a Furia. Bueno, fue lo que Sabina pidió. En qué manera es. Pero barriar a Zoe es lo fácil porque la piba es más buena, no puede ser, no molesta, no agita, y si la abraza a Zoe es porque ya... No, no, la barrió. Algo que dijo la Torre es importante. Ella estaba en el cuarto y habló con todas las chicas diciéndole, bueno, entre nosotros tenemos que cuidar, entre las chicas, entre las mujeres, ¿no? Claro, sí. Claro, la sororidad. Esto ya lo vi en el gran hermano de ustedes. ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasó después?